bienvenido hola carla vanessa también bienvenida hola good evening stefani también bienvenida good evening hello good evening welcome to the class vamos a ver hello alexis bienvenido también welcome to another class anthony hello hello good evening welcome to another class thank you 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 adriana michelle bienvenida también hello good evening good evening teacher hi gladys good evening welcome to the class you 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 okay adriana no se preocupe gracias por informarme es igual acá estoy viendo un poquito entonces esperemos que no nos interfieron tanto en la clase y luego alejandra hello teacher hello hello welcome to the class cindy bienvenida también hola teacher gracias hello welcome qué tal cómo está el clima por ahí chicos todo bien no estoy viendo muy fuerte no mucho todavía 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 jaja 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 sí aquí ya veo ya yo veo bastante bastante fuerte pero por el momento mi conexión creo que está bien pero no sé de repente si no se escucha me dicen ok para ver cómo lo soluciono pero sí de la ahorita creo que me está funcionando bien hola diana bienvenida bienvenida hi teacher good evening hello good evening bienvenida A ver, Katia Lisbeth, también bienvenida. Hola, teacher. Hola, hola. Claudia Lisbeth, también bienvenida. Good evening. Good evening, teacher. Hola. Vamos a ver. Jennifer Noemi, bienvenida. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Carlos Rubén, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Claudia Rebeca, también bienvenida. Thank you so much for joining us. Gracias por acompañarnos por acá. César Montano, también bienvenido. Welcome to the class. All right. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por estar acá. Vamos a ver. Nada más quiero ver cómo vamos con plataforma. Alejandra, ¿cómo vamos con plataforma? Alejandra, ¿en qué parte va? Terminando la sección 3. Ah, ok. Terminando la sección 3. Excelente. Diana. Creo que comenzando la sección 5. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Thank you. Claudia Lisbeth, ¿cómo vamos con plataforma? Y Jennifer, también, ¿cómo vamos con plataforma? Yo iniciando la sección 4. Ah, ok. Perfecto, vamos bien. César y Gladys, ¿cómo vamos con plataforma? Dígame, Claudia. Yo ya la terminé, teacher. Ah, ok. Perfecto, gracias. Yo voy a la mitad de la 4, teacher. Ok. César y Cindy, ¿cómo vamos? Yo no he iniciado la tercera. Ah, ok. Quizás hoy. Quizás hoy leí. Ok, ok. Perfecto. Vamos a ver. Carla, Vanessa y Stephanie Sousa, ¿en qué parte de la plataforma vamos? Yo iniciar la 4. Ok, nice. Alexis y Anthony, ¿en qué sección vamos de la plataforma? Yo ya la completé, teacher. Ya la completó también, excelente. Yo la 1 y 2 y empezando la 3. Empezando la 3, ok, perfecto. Vamos bien, entonces. Vamos a ver Katia y Carla Rubén, ¿cómo vamos con plataforma? Bien, voy por la sección 3. Ok, perfecto. Igual que teacher, la sección 3. Ok, nice, nice. Claudia y Rebeca y Claudia y Beatriz, ¿cómo vamos con plataforma? No la escuchamos, Claudia y Beatriz. Creo que tiene ahí desconectado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Yo voy por la 2, terminándola. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias Juan también por mencionarnos acá. Dennis, Dennis Rodríguez, ¿cómo vamos con plataforma? Por la sección 3, teacher. Ok, perfecto. Thank you. Vamos a ver. Por acá se nos acaban de unir un par. Carlos Lemus, bienvenido. Good evening, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma, Carlos? Bien, vamos por la tercera ya. Ok, perfecto, perfecto. Ok, nice. Recuerde, verdad que en esta semana, pues, ya para el día miércoles tenemos que haber finalizado incluso con el examen. Ok, así que nada más ahí para que vayamos tratando de avanzar. Creo que la mayoría vamos en la sección 3. Creo que estamos bastante, bastante bien. Igual los que se adelantaron estamos perfectos. Ok, gracias por ir avanzando en la plataforma. Y a los que no, pues, recuerde que tenemos hasta el día miércoles, ok, para finalizar el examen midterm. Ok, luego el día jueves ya damos iniciada la sección número 4 para que así sigamos avanzando en nuestras semanas de aprendizaje. Ok, así que bienvenidos a todo. Bienvenidos a los que se están incorporando. Gracias por acompañarme y vamos a iniciar. Ok, la primera pregunta. Vamos a ver si nos acordamos del tema de ayer. Va a ser What is your job? Ok, or What is your profession? Ok, yo sé que por acá tenemos bastantes que son estudiantes. No hay problema. Ok, pero sí. En su caso también tiene alguna otra profesión. Ahí no la puede dar, no la puede dejar saber. Ok, así que nada más le voy a preguntar facilito a algunos para que podamos abarcar la mayoría de temas que vimos. Ok, empiezo con Gladys. Vamos a ver Gladys. What is your profession? I am a housewife. Se me olvidó cómo se dice ama de casa, teacher. Ajá, housewife. Ajá, housewife. 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 Ok, I am a housewife. Ok, I am a housewife. Ok, excellent. I am a housewife. Excellent. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Anthony. What is your job, Anthony? And I am a student. I am a student. Ok, excellent. Alejandra, what is your profession? I am a business administrator. Ok, sí, está perfecto. I am a business administrator. Excellent. Ok, nice. Ok, la segunda pregunta era dónde trabaja, verdad? Pero en este caso, en vez de que me diga dónde trabaja usted, dónde estudia, le voy a decir una profesión y me dice dónde trabaja esa profesión. Ok, por ejemplo, a doctor. Ahí me tendría que decir usted. A doctor works in. Ok, y me dice lugar, verdad? En algunos casos, recuerde que no tenemos que decir siempre in, verdad? Hay unas palabritas que siempre necesitan otra palabra. Ok, por lo tanto, vamos a ver si nos acordamos de esas terminaciones. Ok, empiezo con Carla Vanessa. Let's see, Carla Vanessa. Where does a lawyer work? Lawyer. Ajá. Where does a lawyer work? Ajá. ¿Qué? A lawyer works in, ah, in an office. Excelente. Ok, a lawyer works in an office. Ok, excelente. Vamos a ver. Eh, vamos con otra. Le voy a preguntar a. Vamos a ver. Eh. Katia Lisbeth. Vamos a ver, Katia. Where does. Where does. Does a cashier work? Ajá. Where does a cashier. Or a cashier work? Ajá. Eh. She works in. A bank. Ok. He or she works in a bank. Excellent. Ok. Vamos a ver qué otra opción tenemos para cashier. Vamos a ver. Jennifer Noemi. Where does a cashier work? Ajá. A cashier work in a store. In a store. Excellent. Ok. In a store. Perfecto. Vamos a ver y vamos con la última. Va para. Vamos a ver. Carlos Lemus. La pregunta es, Carlos. Where does a teacher work? Ajá. Where does a teacher work? Ajá. Por ahí tenemos un par de opciones. Ajá. A teacher work. A school. Ok. A teacher works in a school. Ok. In a school. Perfecto. ¿Cuál sería otra opción? Vamos a ver Claudia Beatriz. Where does a teacher work? A teacher works in a university. In a university. In a university. In a university. Ajá. In a university. Ok. Perfecto. Y también, ¿verdad? Así como en este caso, la mayoría de teachers también, eh, teachers, eh, o la teacher works at home, ¿verdad? Así como en mi caso, que estamos, y en su caso, que estamos en la casa, ¿verdad? Así que ahí tenemos, eh, varias opciones de respuesta, ¿ok? Y nos quedamos con el último tema del día de ayer, el cual era sobre las diferentes actividades que realizan cada una de las profesiones, ¿verdad? Por ahí estuvimos explorando algunas. No las terminamos todas, ¿ok? Así que, eh, con eso vamos a empezar. Antes de eso, vamos a repasar el vocabulario que vimos ayer. Tenemos las diferentes, eh, profesiones. Tenemos las que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Que serían todas las, eh, las que nos da la plataforma. Y acá estuvimos incluyendo, mmm, un par más, ¿ok? Para que pudiéramos, eh, incrementar un poco nuestro vocabulario. Hablamos de nuestro trabajo y también del trabajo de un familiar, ¿ok? Eh, vamos a ver. Luego hablábamos de los diferentes lugares, ¿verdad? Eso es lo que vimos ahorita, es lo que estábamos discutiendo ahorita. Eh, ahí vimos oraciones como I work o I study in. Y también sobre una profesión, ¿ok? Y nos quedamos con las activities, ¿verdad? Acá teníamos algunas de las actividades y, eh, en este caso, vamos, primero vamos a hacer oraciones afirmativas, ¿verdad? Vamos a, a poner una, eh, vamos a poner una profesión y luego le ponemos cualquiera de estas actividades, ¿ok? Así que le voy a preguntar acá de manera individual a una persona porque probablemente hay varias opciones, no solamente hay una respuesta correcta. Por ejemplo, ayer vimos la frase, where's a uniforme, es decir, usa un uniforme. Decíamos que en este caso, a teacher, sorry, a police officer, where's a uniform, ¿ok? A police officer, where's a uniform. Otra opción podría ser a doctor, where's a uniform, probablemente, ¿ok? Y también podríamos decir que a security guard, where's a uniform, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Si se fijan, toda cada, cada una de las actividades tiene un verbo, empieza con un verbo, ¿verdad? ¿Por qué le hemos puesto la S en este caso a todos esos verbos? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Por qué son tercera? ¿Por qué son what? Son terceras personas, excelente, ¿verdad? Aunque digamos a doctor, no tenemos seguro si es he o she, pero para cualquiera de los dos casos, sabemos que el verbo va a cambiar, ¿verdad? Ahora, si usted quiere hablar de algo que usted realiza en el trabajo, en ese caso no tiene que ponerle S. Acá nada más le puse S para que sea más fácil para nosotros, para la actividad, ¿verdad? Ya que vamos a poner una profesión para cada una de esas actividades, ¿ok? Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver, recuerde que para decirme la respuesta me tiene que decir la profesión y luego toda la actividad, es decir, la oración completa, ¿ok? Vamos a ver, voy a empezar con, vamos a ver, Gladys, vamos a ver, Gladys, ¿Quién se sienta, quién se sienta todo el día? Ajá, la profesión. No me acuerdo cómo se dice. Es muy similar, es muy similar al español, ajá, nada más que la última letra es diferente. Secretary. Ajá, secretary, nada más con la Y, ajá, secretary, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la oración? Ajá, la oración completa, Gladys. Secretary. Split all day. Ajá, a secretary sits all day, excelente. A secretary sits all day, excellent. Vamos a ver, another option, otra respuesta acá. Vamos a ver, Claudia y Rebeca, who sits all day? Sería, an accountant sits all day. Excellent, an accountant sits all day, excelente. Vamos con la siguiente, siguiente, perdón, talks to people, ¿ok? Talks to people, ajá. Talks to people. Vamos a ver, le voy a preguntar a Claudia Lisette. Tell me, Claudia, who talks to people? ¿Quién habla con las personas? A salesperson, a tools talks to people. Excellent, a salesperson talks to people, excellent. Vamos a ver, Carlos Rubén, who talks to people? Mmm, a dormant talks to people. ¿A quién? Dormant. ¿Qué es eso? Ok, no lo logro percibir. Como un portero. Ah, un portero. Ah, ok, ok, ok. A dormant, ajá, ya lo entendí. Ok, a dormant talks to people, ok, excellent. Más, y una participación más. Vamos a ver, eh, Luis Enríquez. Vamos a ver, Luis, who talks to people? A front desk talks to people. Ok, a front desk talks to people, o también podría ser receptionist, ¿verdad? A receptionist talks to people. Excellent. Vamos con la siguiente, works hard. Works hard. Ok, alguien que trabaja duro. Vamos a ver, Luz Marina. Who works hard? ¿Quién para usted trabaja duro? One more time, una vez más, la profesión. A farmer works hard. Ok, a farmer, ajá, a farmer works hard. A farmer works hard, excellent. Vamos a ver, Brenda Suhey. Who works hard? A farmer works hard. A farmer works hard. A farmer works hard. Sorry, a nurse works hard. Sorry, a nurse works hard. Ok, excellent. Vamos entonces con las siguientes, stands all day. Vamos a ver, Diana. Who stands all day? A police officer stands all day. Excellent. A police officer stands all day. Excellent. Vamos a ver, Cindy. Who stands all day? Ya voy a teacher, permítame. No problem, no problem. No problem. Es soporte, ¿verdad, teacher? Es alguien que pasa parado todo el día. Ok, el de security guard. Ok. Stand all day. Excellent. A security guard stands all day. Perfecto. Vamos con la siguiente. Handles money. Handles money. Vamos a ver, Dennis Rodríguez. Who handles money? An accountant handles money. An accountant handles money. Ok, probably. Ok, probably. Vamos a ver. Thank you. Alma. Sorry, Alba. Who handles money? Maneja dinero. Maneja dinero. Maneja dinero. El contador, ¿cómo se dice? Ya nos dijeron an accountant. Ajá. ¿Qué otra persona? Ah, cashier. Cashier. Cashier hands money. Handles money. Handles money. Handles money. Ok, excellent. Thank you. Alright, siguiente. Works at night. Who works at night? Let's see, Anthony. Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Tenemos varias opciones por ahí. Teacher works at night. Yeah, like me. Ok, a teacher works at night. Excellent. Vamos a ver. Jennifer, Noemi. Who works at night, Jennifer? A waitress works at night. Ok, a waitress works at night. That's true. Ok, hay restaurantes que cierran muy tarde. Ok, así que probablemente esa persona también trabaja de noche. Ok, excellent. La siguiente está fácil. Escribe multas. Ok. Ok, escribe multas. Eso quiere decir writes tickets. Entonces, vamos a ver. Vamos a preguntar a Ana Laura. Vamos a ver a Ana Laura. Who writes tickets? ¿Quién escribe multas? A police officer writes tickets. Ok, a police officer. Ajá. A police officer writes tickets. Excellent. Alright, vamos con la siguiente. Decíamos que en este caso era cuidar de. Ok. Take care significa cuidar. Ok. Son dos palabras que significan cuidar. Y en este caso podemos poner diferentes cosas que cuidan. Ok. Takes care of. Ok. Takes care of. Así que vamos a ver los complementos que le pusimos. Empiezo con. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo vamos a preguntar a. Vamos a ver. César Montano. Dígame su oración de takes care of. Ajá. A veterinarian takes care of animals. Ok. A veterinarian takes care of animals. Ok. Ahí tenemos una respuesta. Ok. Takes care of animals. Ok. No solamente de perros o de gatos, sino que de animales en general. Right. Así que tenemos una respuesta. Vamos a ver. Diana. Can you tell me another person who takes care of something different? Algo diferente? A nurse takes care of ill people. Ok. A nurse takes care of ill people o sick people también. Ok. Que serían personas enfermas. ¿Verdad? Excelente. También ahí tenemos esa opción. All right. Vamos con la siguiente. Works with. Trabaja con. Y acá también podemos poner un complemento diferente. ¿Verdad? Trabaja con. Vamos a ver. Carla. Vanessa. Tell me. Works with. A musician works with instruments. Ok. A musician works with instruments. Excelente. Ok. A musician works with instruments. Vamos a ver. Claudia Beatriz. Tell me. Trabaja con. ¿Qué significa? Trabaja con. Trabaja con. Ajá. Y ahí ponemos un complemento. Ajá. Así como en el caso anterior. Un músico trabaja con instrumentos. Ajá. Works with instruments. Ajá. Works with. Una vez más. Creo que no lo estamos escuchando bien. Una vez más. ¿Qué significa? Words. Eh. ¿Qué significa? Trabaja. Un audífono. No. No le logramos escuchar. Se escucha un poco cortado. Ajá. Se le escuchan una más. Unas cuantas palabras. No se le escucha toda la oración. Probablemente tal vez el audífono es el que está fallando por ahí. Ok. Si no me lo escriben en el chat y yo con gusto lo leo. Don't worry. Vamos a ver. Alejandra. Tell me an example, please. Works with. Tiene, tiene apagado el micrófono, Alejandra. Ajá. Ay, sí. Sorry. No problem. A farmer works with vegetables. Ah, a farmer. Ok. Que sería un agricultor. Works with vegetables. Con vegetales. Excellent. Ok. Works with vegetables. Ok. Para la siguiente también tenemos un par de opciones. Ok. No nada más una. Ok. Sino que tenemos dos opciones. Cook's food. Cook's food. Que sería cocinar comida. ¿Verdad? O preparar comida. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Katia Lisbeth. Ok. Katia, tell me. Who cooks food? A chef cooks food. Ok. A chef cooks food. Ok. Y otra opción que también podríamos tener sería a housewife cooks food. Ok. Aunque no solamente ella lo hace. Es lo que también probablemente otros miembros de la familia. Pero ese es como el rol que normalmente una mamá de casa tiene en casa. ¿Verdad? Solo que obviamente no hay que generalizarlo. ¿Verdad? Pero esa también podría ser otra opción. Ok. Así que ahí tenemos esa. Y tenemos la última. Works on the computer. Works on the computer. Vamos a ver. Vamos con. Let's see. Carlos Lemos. Let's see Carlos. An accountant works on the computer. An accountant works on the computer. Excellent. Vamos a ver Brenda. Another person. My English teacher works on the computer. Excellent. My English teacher works on the computer. Ok. Excelente. Ok. Thank you Claudia. En ese caso tenemos que poner en la profesión el inicio. Ok. Que sería a receptionist works with telephones. Ok. A receptionist works with telephones. Siempre ponemos el sujeto o en ese caso la profesión antes de cualquiera de estas frases. Ok. Alright. Ahora pensemos. ¿Qué otras actividades son comunes realizar en el trabajo? Ok. Y vamos a agregar ese par de ideas por acá. Ok. Vamos a ver. Así como anteriormente agregamos lugares y también agregamos profesiones. Ahora tratemos de pensar en actividades que normalmente se hacen en la mayoría de trabajos. Ok. No específicamente algo. ¿Verdad? Nada más que acá no le puse la S, pero vamos a poner la S para que sea más fácil de ponerlo con una profesión. ¿Verdad? Por ejemplo, a teacher sends emails. Ok. A secretary or an assistant sends emails. Ok. ¿Qué otras actividades son así generales que la mayoría de trabajadores hacen? Elaborar reportes. Elaborar reportes. Make reports. Ajá. Por ahí escuché que me dijeron otra más. Answer phones. Ok. Ajá. Contestar llamada. ¿Verdad? Answer phone calls. Lo que se ha puesto de moda ahora es los que reparten comida o poquetería. Excelente. Deliver. Y ahí podemos poner cualquier complemento. ¿Verdad? Podría ser deliver documents, que sería entregar documentos. O deliver food, entregar comida. O deliver packages, que serían entregar paquetes. Ok. Así que ahí tendremos diferentes opciones con las que podemos complementar ese verbo, deliver, que sería entregar. Ok. Deliver. Ajá. ¿Alguna otra opción? Print documents. Print documents, imprimir documentos. Ajá. Print documents. Ajá. One more. ¿Alguna más? Creo que esas son las más comunes, ¿verdad? Send emails, make reports, answer phone calls, deliver cualquier cosa ahí. Y print documents, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos. Por acá tenemos ejemplos que también podemos utilizarlo de manera negativa, ¿verdad? Aquí lo voy a cambiar en lugar de aners. Vamos a ponerle a teacher. Así como mi caso, ¿verdad? A teacher doesn't wear a uniform. Ahora, ¿por qué acá no le puse la S a doesn't wear a uniform? ¿Alguien que me explique? ¿Por qué es negativa? Porque es negativo. Excelente. Ok. Acordémonos que en oraciones negativas no ponemos la S, ¿verdad? Si estamos trabajando con he, she, and it, no ponemos la S y de manera afirmativa únicamente si utilizamos he, she, and it. Si estoy hablando de yo o de lo que yo hago, ¿verdad? Por ejemplo, I work with adults. En ese caso, no incluyo la S porque estoy hablando de algo que yo hago, ¿verdad? No es una tercera persona, sino que es personal. ¿All right? Así que con eso complementamos las tres diferentes o las tres actividades o las tres partes de vocabulario que tenemos del tema de las profesiones. Ya vimos las profesiones, vimos los lugares y finalmente vimos las actividades. Ahora ya con eso podemos pasar a la última, bueno, a la penúltima sección de la sección número tres. Con esto vamos a complementar el ejercicio 3.7 que tiene relación con algo, con algo que ya vimos. Anteriormente se acuerda que vimos las information questions, ¿verdad? Vimos las preguntas de información, hicimos preguntas solo con alguna. De las, de las WH questions que tenemos acá en el ejercicio 3.7 tenemos otras más, ¿ok? Esas son las que vamos a aprender ahorita, pero por ahorita quiero ver si nos acordamos cómo respondemos a estas information questions, ¿ok? Vamos a ponerle acá. En lugar de he, vamos a ponerle the teacher, ¿ok? La pregunta dice, what time does the teacher wake up? Vamos a ver, vamos a identificar lo primerito acá. ¿Cuál es el verbo principal de esa pregunta? Ajá. Does. Ajá, el verbo principal. Wake up. El verbo principal que sería wake up, ¿ok? Que sería despertarse, ¿verdad? Acuérdese que estamos trabajando con rutinas, ¿verdad? Rutinas y actividades normales, actividades generales. Entonces, el das es únicamente un auxiliar. Es algo que nos ayuda a construir la pregunta, ¿ok? Pero no es el verbo principal. En este caso, el verbo principal sería wake up, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el sujeto de esta pregunta? The teacher. The teacher, ¿ok? Entonces, la respuesta tengo que empezarla así, ¿ok? The teacher. Luego, después del sujeto, ¿qué va? Para hacer mi oración afirmativa. En el verbo. Ajá. All right. Ah, excelente. Wake up, ¿ok? Ponemos wakes porque estamos hablando de teacher, ¿verdad? Que es una tercera persona. All right. The teacher wakes up. Solo me falta la respuesta. ¿Dónde voy a poner la respuesta? O mejor dicho, ¿qué me están preguntando? La hora. La hora. Ah, la hora. Excelente. Porque tenemos what time, ¿ok? Entonces, en este caso, pongo at y pongo la hora, ¿verdad? Y pongo la hora. Entonces, esa va a ser la primera pregunta que vamos a responder. Vamos a ver. Se la voy a preguntar primero a Dennis Lue. Vamos a ver, Dennis Lue. ¿Qué cree usted? What time does the teacher wake up? Ajá. He is wake up... 5 a.m. Ok. At 5 a.m.? Ajá. At 5 a.m.? No. I don't wake up at 5 a.m. Ok. Vamos a ver. Vamos a preguntar algo más. Alexis, what do you think? What time does the teacher wake up? What time does the teacher wake up at 6 a.m.? One more time. The teacher wakes up at 6 a.m.? At 6 a.m.? At 6 a.m.? No sé si soy yo el que tengo problemas con el audio, pero casi no lo escucho. Pero creo que dijo 6 a.m., ok? Si no, si no, si no lo, si no lo veré percibir bien, ok? All right. Pero no. I don't wake up at 6 a.m. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Vamos a ver. Claudia, Rebeca, what do you think? What time does the teacher wake up? The teacher wakes up at 7 a.m.? At 7 a.m.? No. I don't wake up at 7 a.m., ok? All right. Pero la idea es practicar, ¿verdad? Ya vimos que en este caso, al final, es que ponemos la respuesta, ¿verdad? La respuesta va al final. Ahora, acá tengo otra pregunta. Por cierto, me levanto a las 5 y 30, ok? Ahora 5 y 30. 5 a.m., ok? 5 a.m., all right? Ok. La pregunta dice, when do you watch TV? Ok. When do you watch TV? Una vez más, vamos a identificar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo principal de la pregunta? Watch. Watch. Excelente. Ok. All right. Ahora, ¿cuál es el sujeto? TV. I. 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 Excelente. Como es una pregunta personal, ¿verdad? Respondo desde mi punto de vista. All right. I watch TV. Ok. Y luego tengo que responder la palabra, la pregunta, Juan, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué opciones de respuesta podría incluir para Juan? Vamos a ver quién se acuerda. Eso lo vimos hace un par de días. Ajá. ¿Qué opciones de respuesta? At night. Ajá. Esa podría ser una. Otra. In the morning. In the morning. Excelente. In the afternoon. Ah, in the afternoon. Excelente. Ok. Entonces, ahí tenemos tres opciones de respuestas diferentes. Ok. Todo va a depender después de cuándo hacemos esas actividades, ¿verdad? Así que ahí tenemos un pequeño repaso de lo que ya vimos. Ok. Utilizamos what time. Utilizamos when. Y creo que la otra pregunta que hicimos fue what do you do, ¿verdad? ¿Qué haces? Ok. Y ahí decíamos que no respondemos con do, sino que respondemos con actividad, ¿verdad? Así que esta es, esta fue la primera parte de las information questions que vimos. Ahora vamos a ver otras y cómo las respondemos. Ok. Vamos a ver. Acá tengo algunas de esas preguntas. Primero vamos a empezar con where, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué significaba where? Donde. Donde. Excelente. Ok. Y normalmente cuando preguntamos con where, utilizamos un lugar. ¿Qué tipo de lugares puedo incluir? Pues, acuérdense que anteriormente vimos algunos de los lugares, ¿verdad? Así que estas, estos lugares pueden ser alguna opción de respuesta para la pregunta que nos hagan de where. Ok. Todo igual va a depender de el tipo de actividad que estemos realizando, ¿verdad? Así que teniendo en cuenta todos estos lugares, ¿ok? Podemos brindar una respuesta a la pregunta que nos hagan. Así que vamos a ver. La primera pregunta dice, where do you work? Ok. Where do you work? Que ya ustedes me lo estuvieron respondiendo, ¿verdad? Acuérdense que ya la practicamos. Me decían algunos, I work in an office, I work in a company, ¿ok? I work in a factory, ¿ok? Algunos me estuvieron dando la respuesta, ¿verdad? En mi caso voy a dar mi respuesta. I work in a university, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando utilizo does? Por ejemplo, where does your husband work? Ajá. ¿Cuál va a ser el verbo principal de esa pregunta? Nuevamente. Ajá. Work. Work. Excelente, ¿verdad? Pero en este caso, como ya no hablo de mi trabajo, sino que el trabajo, en este caso, que dice la pregunta de mi esposo, ¿ok? Que sería my husband, ¿ok? En este caso no voy a poner simplemente work, sino que recordemos que tenemos que aplicar la regla de la tercera persona, ¿verdad? Así que sería works, ¿verdad? Works. My husband works. Y luego pongo el lugar, ¿verdad? Vamos a ponerla acá in an office, ¿ok? Entonces, al final estoy dando la respuesta a la pregunta que me hicieron, ¿verdad? Y esas son respuestas que ya vimos anteriormente, porque las acabamos de practicar, ¿ok? En las que utilizamos un lugar de los que acabamos de ver, ¿verdad? Así que ahí tenemos algunas opciones de respuesta para esas preguntas. Vamos con otro tipo de preguntas, ¿ok? Que igual ya lo vimos anteriormente. ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Ok? Entonces, para responder esa pregunta, vamos a utilizar las actividades que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde está todo conectado y vemos que podemos responder a las preguntas fácilmente por simplemente saber las actividades, las profesiones o incluso las actividades que realizamos, ¿ok? En ese caso, what do you do at work, ¿cuál es el verbo principal? Work, 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 do. Work or do, ¿cuál será el verbo principal? Do. Ajá. Alright, en ese caso es do, porque en ese caso at work es el lugar, ¿ok? Que sería en el trabajo, ¿ok? What do you do at work, ¿qué haces en el trabajo, ok? Entonces, como la pregunta es con do, anteriormente estuvimos discutiendo esa parte, ¿verdad? Que como la pregunta es con do, respondo con cualquier actividad menos con do, ¿ok? Vamos a ver las actividades que vimos anteriormente. ¿Alguna de estas, se fijan ustedes que lleve el verbo do al inicio? ¿Hay alguna que lleve el verbo do? No, ¿verdad? Todas inician con un verbo diferente. Por lo tanto, a la hora de responder what do you do at work, que haces en el trabajo, podemos dar cualquier actividad que nosotros hagamos en el trabajo, menos do, ¿ok? Porque si se fijan, de las actividades que tenemos acá, no hay ninguna con do, por lo tanto, no podría utilizar do. Si usted de repente en el trabajo envía correos electrónicos, entonces su respuesta podría ser, I send emails at work, ¿ok? Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta what, usted la está dando en la actividad que usted da a conocer, ¿ok? En este caso, I send emails at work, ¿ok? Y luego, pues, acá tenemos otra pregunta, ¿verdad? What does he do in the morning? ¿Qué hace él en la mañana? De igual manera, la pregunta es con do, ¿ok? Por lo tanto, voy a proporcionar cualquier actividad, pero que no lleve la palabra do, ¿verdad? Cualquiera de las actividades que tenemos ahí arriba, o en este caso, como nos dice que es en el trabajo, puede ser cualquier actividad de rutina, ¿verdad? Por ejemplo, watch TV, go to work, have breakfast, ¿ok? Puede ser cualquier actividad, ¿ok? En este caso, le vamos a poner, he has breakfast in the morning. No dice adónde, ¿verdad? No dice si en la casa o en el trabajo, así que yo simplemente respondo la pregunta, ¿ok? Has breakfast, ¿alright? Y la última pregunta que vamos a ver de esa segunda parte de preguntas de información va a ser la pregunta, ¿Cómo podemos traducir esta pregunta? ¿Cómo podemos traducir esta pregunta? ¿Cómo te gusta? ¿Ok? ¿Cómo te gusta? ¿Ok? ¿Cómo te gusta? ¿Qué tanto te gusta? Y para esto, pues, tenemos tres respuestas sencillas, ¿ok? I like it very much. Me gusta bastante. I love it. Lo amo. I hate it. Lo odio. ¿Ok? Ahora, ¿Qué tanto te gusta? ¿De qué estamos hablando? Como estamos hablando del trabajo, si alguien dice, hey, what do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? Pues, fíjate que yo, I sit all day. Me paso sentado todo el día. Y alguien le pregunta, how do you like it? ¿Y qué tanto te gusta pasar sentado todo el día? Entonces, ahí tenemos las tres opciones de respuestas. Eh, I like it. ¿Ok? Sí, me gusta, fíjate. I love it. Me encanta. ¿Por qué no me canso? ¿Verdad? O I hate it. ¿Ok? Odio estar sentado todo el día. Así que, tenemos esas tres opciones de respuestas. ¿Ok? Ahora, si nos cuentan que un familiar, no sé, es un police officer. ¿Ok? He is a police officer. También podemos hacer esta pregunta. ¿Qué tanto le gusta a él o a ella esa profesión? ¿Ok? How does he like it? How does she like it? De igual manera, tenemos las tres opciones de respuesta. Y, como en este caso, tenemos tres verbos diferentes, que serían like, love y hate. ¿Ok? Tenemos que agregarle la S, ¿Verdad? Porque de igual manera, acuérdese que cuando hablamos de he, she, or it, tenemos que agregar la S. ¿Ok? Que no se nos olvide siempre agregar la S en estos casos. ¿Ok? Así que, ¿Qué tanto le gusta? How does he like it? ¿Qué tanto le gusta ser policía? Ah, he likes it. ¿Ok? Sí, le gusta. He loves it. ¿Ok? Ama el trabajo. He hates it. ¿Ok? Le odia. ¿Ok? Lo odia. ¿Ok? Entonces, ya con esto podemos complementar o podemos seguir practicando con las information questions. Más adelante vamos a ver otras y las vamos a volver a practicar. ¿Ok? Pero por el momento vamos a ir poco a poco. Ya vimos what time. Vimos where, when, perdón, que sería cuando. Vimos what. Y vimos how. ¿Ok? Vimos otra pregunta acá con how. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es muy, muy sencillo. Déjeme ver. Le voy a mostrar una respuesta y vamos a tratar de formular la pregunta. ¿Ok? Así que vamos a ver la respuesta a la oración y vamos a tratar de formular la pregunta. ¿Ok? Empezamos y aquí quiero que me ayuden todos. ¿Ok? Dice, my father lives in San Miguel. My father lives in San Miguel. Vamos a ver con qué pregunta de información pudiera empezar esta pregunta. Basándome en la respuesta. Where. Ajá. Where, que sería donde, ¿verdad? Ahora, do or das. Das. Ajá. Luego el sujeto. Your father. Ajá. Your father, ¿verdad? Porque la primera persona dice, hey, your father. Y la otra persona responde como, my father. ¿Ok? Luego el sujeto. ¿Cuál va a ser el sujeto? El verbo. Perdón, el verbo. Ajá. Perdón, el verbo. Ajá. Live. Ajá. Live o lives con S. Live. Ajá. ¿Por qué no le pongo la S en este caso? Porque es una pregunta. Ah, excelente. Porque es una pregunta, ¿verdad? Y las preguntas no llevan S. Únicamente las oraciones afirmativas, ¿verdad? Where does your father live? Eh, live. ¿Ok? Excelente. Entonces ahí tengo la pregunta, ¿verdad? Where does your father live? Ah, my father lives in San Miguel. ¿Ok? Tengo la pregunta con where. Y acá tengo la respuesta, ¿verdad? In San Miguel. All right. Entonces vamos a jugar únicamente con las que conocemos. ¿Ok? Porque acá también tenemos otra opción de pregunta, pero una vez más, vamos a jugar únicamente con las que conocemos. All right. Así que vamos con la siguiente pregunta. Perdón, con la siguiente respuesta. Dice, my brother starts work at 6 a.m. My brother starts work at 6 a.m. Pensemos en la pregunta y ya le voy a preguntar a alguien. Voy a seleccionar a alguien acá para que me diga la pregunta. ¿Ok? Tratemos de formular ahorita la pregunta. Veamos cuál es la respuesta. Qué información nos está dando. ¿Ok? Y recuerde que tenemos, podemos usar ya sea what time, when, where, how o what. ¿Ok? Esas son las que podemos utilizar hasta ahorita. Dice, my brother starts work at 6 a.m. Es muy importante que identifiquemos el verbo, ¿verdad? Para ver dónde ubicamos el verbo, si le ponemos do or dance. ¿Ok? Para que podamos formular la pregunta correctamente. Vamos a ver, ¿algún voluntario me puede levantar la mano? Ahí hay una opción que tiene zoom para ver. Ok, Brenda. Veo que levantó primero la mano. Vamos a ver, Brenda. What time your brother starts work? Ok, me falta un elemento acá. Solo me falta un elemento. Excelente. ¿Ok? Ajá. Das, ¿verdad? Siempre del de la pregunta tenemos que poner ya sea do or das. ¿Ok? Entonces acá tenemos what time, ¿verdad? Que sería, ¿qué horas? Does your brother start work? Ok. And my brother starts work at 6 a.m. Ok. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Nos ha dicho la siguiente respuesta. I watch TV at night. I watch TV at night. Ok. Formulemos primero la pregunta. Identifiquemos el verbo. Y luego formulamos la pregunta correctamente. ¿Verdad? I watch TV at night. Una pregunta, Tiché. Dígame. Este, en la respuesta de la segunda pregunta no debería de ir. No, no, olvídalo, olvídalo. Ok. Me equivoqué. No, no problem. No problem. Creo que dice por start y work, ¿verdad? Que iban juntos. Sí, exacto. En este caso, work es... Ajá, en este caso, work es trabajo, no es trabajar. Actividades. Ajá, así es. Ajá. Sí. No problem. All right. Vamos a ver. I watch TV at night. Vamos a ver. Stephanie, me quisiera ayudar con eso. Ya veo que levantó la mano anteriormente, pero vamos a ver. Ajá. Ajá. When do you watch TV? Excellent. Ajá. When do you watch TV? Ok. Entonces, tenemos la pregunta con Juan. Y tenemos la respuesta, ¿verdad? All right. Deme nada más un minutito que... Mi internet falló un momento. Give me a second. Ah, ok. Ya. Creo que ya regresó la normalidad. Give me a second. Vamos a ver. Acá está. All right. Falsa alarma. Ok. Let's see. All right. La siguiente pregunta es... They send emails at work. They send emails at work. Ok. Por cierto, acá tenemos Juan, ¿verdad? Y tenemos el at night. ¿Verdad? Que esa era la respuesta. Ok. They send emails at work. They send emails at work. Acá creo que vamos a tener dos opciones de respuesta. Ok. Dos opciones de pregunta, mejor dicho. Porque estamos formulando las preguntas, ¿verdad? Así que aquí probablemente tengamos dos opciones. Vamos a ver si las encontramos ambas. Ok. Yo creo que sí vamos a poder encontrar ambas. Todo va a depender de lo que usted quiera tomar como respuesta. Ok. Todo va a depender de lo que usted quiera tomar como respuesta. Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien por acá. Bueno, no sé si estaría o bien. Dígame, Claudia. Pero sería... What do they... At work? What do they... At work? No le escuché el verbo. ¿Me lo puede decir una vez más? What do you... At work? Ajá, sí. Ah, ok. Aquí nada más me falta el verbo principal. ¿Cuál sería el verbo principal? Do. Do. Después de... Excelente. Ok. Excelente. What do they do at work? ¿Qué hacen en el trabajo? ¿Verdad? Así como que igual que hacer, ¿verdad? What do they do at work? Ok. Ah. They send emails at work. Ok. Excelente. Esa podría ser una opción de pregunta. ¿Alguien más sacó la otra opción de pregunta? Vamos a ver. What do you do at work? What do you do? What do you do... No, porque acá la pregunta sería con day y entonces se responde con day. Vamos a ver, Diana. Yo escribí what do they do in the morning. Ah, en ese caso no puede ser in the morning. O sea, sí se podría, pero en ese caso en ninguna parte la respuesta nos dice in the morning. Por lo tanto, no podría ser de esa manera. Vamos a ver, Alejandra. Podría ser. What do they do... Vamos a ver, Alejandra. What do your co-workers do at work? Ah, ok. What do your co-workers, ok. Tus compañeros de trabajo do at work, ok. También podría ser, pero en ese caso estoy buscando una pregunta de información diferente. Vamos a ver. Creo que Brenda por ahí nos había levantado la mano. Vamos a ver si tiene la otra pregunta de información diferente. O siempre es con what. Ajá. Sí. What do they do... In their work? Ah, en ese caso sería at work. Esa sería la palabra que tenemos que usar. Ajá. La pregunta que yo estaba pensando es con where. Vamos a ver. ¿Alguien pensó en la pregunta con where? ¿Cuál es el... Where do they... At work? En ese caso no puede llevar at work porque at work es la respuesta. Ajá. Send emails. Excelente. Ajá. Where do they send emails? ¿A dónde mandan trabajo? ¿A dónde mandan correos? Ah, they send emails at work. Ellos mandan correos en el trabajo. ¿Ok? Entonces esa era la otra opción en la que yo estaba pensando. ¿Ok? Así que en la primera, what do they do at work? Estamos tomando en cuenta como respuesta el enviar los correos. ¿Verdad? Pero en esta estamos preguntando que dónde envían los correos. Por lo tanto, en este caso la respuesta sería at work. Entonces todo va a depender de lo que nosotros querramos tomar como respuesta. ¿Verdad? Así que cualquiera de las dos opciones están correctas. Nada más que una no dice lo que hacen y la otra no dice en dónde lo hacen. ¿Ok? Así que va a depender de nosotros. ¿Ok? Pero sí, las diferentes opciones que me están dando con what también están correctas. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. All right. Y vamos con la última. She works in a hospital. She works in a hospital. Aquí solo tenemos una. Ajá. Aquí solo tenemos una. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Let's see. Denise Lue. Vamos a ver, Denise. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Para, para where. Where nurse. Where does a nurse work? Ah, ok. Where does a nurse work? Ahí sí está correcto. Ok. Where does a nurse work? O también podría ser. Where does she work? Ok. Como a la respuesta es con she. Ok. En ese caso podemos poner she o pues intuimos que es una enfermera. ¿Verdad? Aunque también puede ser una doctora. Así que no sabemos. Por lo tanto, es más, digamos, correcto utilizar she en la pregunta. ¿Ok? Porque es, es como que hace el match, ¿verdad? Lo de la respuesta con la pregunta. ¿Ok? Porque decir a nurse como que nos limita porque no sabemos también si es una doctora o si es una ordenanza. Ok. Que también pueden trabajar en un hospital. Ok. O una secretaria también. ¿Verdad? Así que ahí, digamos, para hacerlo más correcto tendría que ser con she. Ok. She works in a hospital. ¿Verdad? Entonces acá, eso es una pequeña práctica nada más de cómo formular preguntas. Y creo que ya con eso queda mucho más claro. Ok. El orden, ¿verdad? Que se debe seguir a la hora de formular las preguntas. Afortunadamente en el ejercicio 3.7 no tenemos que escribir las preguntas, sino que únicamente tenemos que complementar la pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería, where does she like it? What does she like it? O how did she like it? Ok. De acuerdo a lo que vimos. Ok. Usted selecciona la, el complemento correcto. ¿Verdad? Acá tenemos que ver lo que nos incluye en la pregunta. Y también tenemos que ver la respuesta. Ok. Para que tengamos una mejor idea. Por ejemplo, acá dice, at the airport. Ok. En el aeropuerto. Ah, entonces eso me da una idea, ¿verdad? De el tipo de pregunta que debo de seleccionar. All right. Acá tenemos otra. He doesn't really like it. Ok. Casi que no le gusta. Ok. Entonces, basado en eso y viendo las preguntas que vimos anteriormente, ahí usted puede seleccionar el complemento correcto para la pregunta. Ok. Y así vamos con todas las demás. ¿Verdad? Tenemos que tomar en cuenta la respuesta para saber el mejor, el mejor complemento para esa pregunta. Nada más nos va a quedar acá la sección 3.10, que la vamos a analizar el día de mañana. Ok. Para que este, para el día miércoles, como repito, ya pueda estar finalizada la plataforma. Ok. Por lo menos hasta la sección 3. Ok. Algunos creo que ya pasaron de la sección 3, pero por si acaso, esto lo vamos a ver el día de mañana. Ok. Recuerde que siempre debemos de estar practicando en la plataforma para que no se nos vayan acumulando los ejercicios. ¿Verdad? Así que, let's see, antes de irme, vamos a repasar por acá la asistencia. Alba. Thank you. Alexander Aldair. Ana Laura. I'm here. Thank you. Andrea Beatriz. Brenda Suhey. Present. Thank you. Carlos Antonio González. Here, teacher. Thank you. Delmi Guzmán. Denise Lue. Present. Thank you. Catherine Yvonne. Y Luis Enríquez. Present, teacher. All right. Excellent. Thank you so much. Ok. A los demás yo los había marcado, ok, así que no se preocupen. Ok, people. Thank you so much. Nos vemos el día de mañana. Ok. Have a good night. And bye, bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.